El libro está funcionando bien, el libro está gustando también, estoy muy feliz. Estoy recibiendo mensajes muy bonitos del libro, muy bonitos. Pero de verdad, gente que considera que es un gran libro, que no hace falta que un crítico me diga nada. Si para alguien lo es, ya lo es. Ya ha merecido la pena todos esos cinco años de trabajo duro. Ya está. Y es cada vez más gente. Y bueno, no sé. Tengo la sensación de que se ha hablado mucho del libro. He hablado más del contexto español y de la dificultad que existe en este contexto para a veces asumir un libro de estas características. Pero estoy muy contenta porque creo que la gente lo está entendiendo. Yo creo que no hace falta que la extrema derecha sea una gran equivocación pensar que la discriminación viene con la extrema derecha. La extrema derecha lo que hace es enunciar de manera abierta la discriminación que siempre has sufrido. Y de una manera sin complejos, como digo yo. Para mí es importante mi trabajo no solo el libro, sino las investigaciones, las exposiciones. El proceso de investigación es súper interesante. En ese proceso de investigación es entender realmente qué es este país, qué es este lugar y quién soy yo en este lugar. Al final, un poco el proceso de búsqueda es ese, qué es una mujer negra en un lugar como España y un lugar que ha sido uno de los impulsores de la esclavitud, uno de los impulsores de la deshumanización del negro. De hecho, la exposición de Madrid que se llama Requiem por la Humanidad, un Requiem por la Humanidad que te voy a enviar es solamente una reflexión en torno a esos procesos de deshumanización que se han quedado enquistados en las formas sociales y que se han reforzado en las ciencias sociales, en el arte, en la música, se han enquistado en todas las formas de existencia. Entonces, se ha dado por hecho y se ha reforzado que el negro es una persona inferior y que el africano mucho más todavía es un ser salvaje. Entonces, claro, como mujer africana en Europa, pues eso te afecta de una manera muy directa. Lo que pasa es que si tú no tienes las herramientas para el análisis, tú sabes que estás siendo marginalizada o echada de la sociedad, pero no entiendes bien bien cómo es ese proceso. Tú sabes que hay una incomodidad con tu ser ahí, ya sea el novio que no quiere presentar a sus padres, ya sea el profesor que te está diciendo X, ya sea, o sea, son una serie de cuestiones que tú ves, que tú sientes, ¿no? Es como, bueno, sabes que claro, ser mujer y ser mujer negra es que todo el patriarcado y el racismo recaen sobre ti, y yo creo que lo más interesante que me ha pasado en la vida es entrar en procesos de investigación para entender socialmente qué es eso, ¿no? Y en esta sociedad española hace más falta esos tipos de trabajo que analicen de una manera abierta, no tan inquisidora en el sentido de tan señaladora, ¿no? Tan activista, sino los procesos de realmente entender cómo se ha desarrollado una sociedad como esta, o sea, me interesa muchísimo también cómo se ha desarrollado la negritud, que es lo que yo llamo la negritud del Atlántico Negro Hispánico, que es una negritud que habla en castellano, ¿no? Que está a ambos lados del Atlántico y que está apenas analizada, apenas está en conexión, como puede haber una negritud francófona que sí que está en diálogo a nivel literario, que está en diálogo y desde hace muchísimo tiempo hay una serie de autores intelectuales que la ponen en contexto y que analizan, ¿no?, un poco cómo ha sido esa metrópoli o cómo ha sido ese imperio francófono. En cambio, recién empezamos a hacer esos análisis aquí en España y yo creo que un libro como Voces Negras es la aportación a esos análisis, pero también es una aportación, pues España Negra, que es una investigación que estoy haciendo, que pretende buscar respuestas a incomodidades. Por eso el podcast ha triunfado, porque es fácil de hacer, es económico y te permite ir explorando, porque claro, la radio en sí, entendida como ese medio FM que requiere de una infraestructura y una estructura grande y que muchas veces también está interpelada por una idea tradicional de lo que es la radio, pues cuesta muchísimo, es inalcanzable. Yo creo que para mí es la democratización cultural y es lo que ha permitido que sitios tan estigmatizados como el continente africano, tan filtrado por esta mirada blanca, antropológica, etnológica, pues permitieran dar un paso allá y llegar desde otros lugares. Todos los demás días tengo con mil cosas y te cuento mi día de hoy, es terrible. Yo me despierto muy pronto, me gusta mucho despertarme pronto y cogí también la costumbre a la raíz de escribir el libro. Cuando el libro me despertaba más pronto de lo normal, a las 5 de la mañana para escribir y me quedaba hasta las 10 y a partir de ahí pues ya hacía, aprovecho mucho durante la pandemia para escribir. Ahora no me despierto a las 5 porque si no descansaría, pero si pudiera me despertaría, me despierto a las 6, pues y empezó a... me gusta mucho despertarme y escribir, pero es un lujo casi porque últimamente ni puedo hacerlo, ¿no? Y ya me pongo a trabajar prácticamente, ¿no? Tengo muchísimo trabajo ahora, que estoy haciendo exposiciones, septiembre en alguna otra exposición, y entonces tengo una cantidad de trabajo que es desbordante. Y me despierto muy pronto, empiezo a trabajar, a pensar, sus momentos son como momentos de... con la mente muy fresca, hago ejercicio, ahora estoy incorporando el ejercicio para hacer sostenible, ¿no? Toda esta carga, y ya empieza el día con investigación, contacto, ahora hay una investigación fuerte... y se va al día. Sí, sí. Yo no tengo, cuando tengo a los niños aquí, ahora no los tengo. Están con el padre porque estamos divorciados. Ya. Eso es lo que me permite poder hacer todo lo que hago, que si no sería inviable. Pero cuando están los niños, ellos ya saben que yo tengo... ya he conseguido negociar mis espacios, mi tiempo. Un día por semana, pues me levanto, hago lo que tengo que hacer. A las siete y cuarto, ya les levanto, ya me dedico a ellos, los llevo al cole, y ellos van al cole, yo me veo a lo mío, después los voy a buscar, o los llevo a mi marido, que no es el padre, y yo me quedo, después me voy a buscarlos. O sea, intento equilibrar. Cuando estoy con ellos, cuando los voy a buscar, yo estoy con ellos. O sea, mi gran trato es estar con ellos. Creo que la razón por la que me separé fue precisamente de una manera inconsciente, porque había como una imposibilidad, ¿no?, porque de poder sentirme realizada profesionalmente, ¿no? Es decir, claro, se me veía amputada una zona por ser mujer, se me amputaba y se me daba una carga, y además era como muy injusta, y yo no lo soportaba, yo no estoy hecha para ser solo madre, no, no, porque tengo muchas más inquietudes, y era una lucha absurda. O sea, llega un punto que digo, bueno, es que yo no tengo que luchar para conseguir mis espacios de libertad, prefiero romper esto, y fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro, porque yo no tengo familia en España. Entonces, pero ahora me siento mucho más libre, y cada vez que doy la vuelta, miro todo lo que ha conseguido salir de dentro, ¿no?, porque era como algo que estaba ahí enquistado y que no salía, ¿no?, y que no salía, porque había una persona que consideraba que estaba por encima de mí porque era hombre y porque tenía una serie de privilegios por ser hombre, por ser blanco, por vivir en esta tierra, que yo no era de esta tierra, entonces estar situado por encima tuyo y no te permitía que tú tuvieras el camino para crecer. Es que los lectores puedan leer este libro porque habrá una segunda parte en la cual, no sé cuándo saldrá, pero que está medio escrita, en la cual hace estas conexiones con Colombia, con Venezuela, con esa conexión tan africana, lo afrocolombiano es tan importante, ¿no?, para la preservación del acervo de las culturas populares africanas, ¿no? O sea, se han preservado, Valenque es algo muy importante en las diásporas, ¿no? Y me haría mucha ilusión que pudieran leer este libro porque yo creo que van a entender más a Valenque, van a entender más todo lo afro. Uno de mis grandes deseos es que este libro sea distribuido por toda América Latina porque creo que hace falta un diálogo más fuerte con el continente africano y no existe ese diálogo, ¿no? Y lo hace falta porque somos hermanos y hermanas. Mucho más que con Europa. Y nuestro poder viene de ahí abajo, no de arriba. Y me hacía... creo que tenemos mucha más fuerza de lo que pensamos. La figura de la humanidad yo creo que es muy interesante porque nos viene a decir la complejidad de ser una intelectual en un mundo tan blanco, un intelectual negro en un mundo tan blanco y las dificultades que existen, ¿no?, para poder enunciarse y cómo te ven como un bicho raro, ¿no?, si no sigues una normatividad. Por suerte esto está cambiando y yo creo que hay que empezar a recuperar estas figuras desgraciadamente muertas. Creo que se suicidó. Hay mucha gente lúcida que se acaba suicidando porque ve el mal del mundo, ¿no? Y esto para mí es importante. O sea, es importante reivindicar la figura de la intelectualidad negra. Pues en Latinoamérica todavía no está distribuido. Tienes que comprarlo en Kindle o plataformas similares. Si hay de vacaciones en Europa podéis pedirlo por Amazon, que es terrible esa recomendación, ya lo sé. Pero si venís a España podéis ir a las librerías, evidentemente. Si venís a Barcelona, pues inauguré una exposición en septiembre que también no será tan profunda a nivel filosófico como es la de Madrid, que está funcionando muy bien, está gustando muchísimo, estoy contenta. Me podéis seguir en Radio África, en radioafricamagazine.com y también en BTV y en mis redes sociales. No soy una persona que esté muy colgada en las redes, pero sí que voy enunciando, voy hablando, no converso. Voy compartiendo cosas que hago y tengo muchas ganas de retirarme para escribir poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!